Hola Laura, gracias por recibirnos en tu nueva casa Por favor, bienvenido, viste que linda que es en casa Si ¿Te gustó? Quinti, contale a la gente, Laura, ¿qué vas a producir? Estoy muy feliz, estoy muy emocionada, con muchas ganas ya de arrancar y entrar en ritmo de funciones Bueno, es un musical de Broadway Pero la realidad es que está contado de un lado para todos los públicos No solo para aquellos que también son fanáticos de los musicales Y les gusta y se conocen todos los musicales, habidos y por haber Sino también para público general, porque tiene una historia muy interesante Tiene como varias historias paralelas Se habla de una fábrica que se tiene que reinventar Después está el mundo de Lola, que es el personaje de Martín Bossi Que es una drag queen Y tiene toda su historia también Y después estos dos mundos, fábrica y el mundo de Lola, se unen Y es donde ahí empezamos a parecer un poco todos el resto y a relacionarnos Kinky Boots habla de no solo cumplir los sueños, luchar por sus sueños Sino de romper barreras, estereotipos Habla de inclusión ¿Es importante tocar estos temas en el mundo artístico? Ya sea en televisión, en teatro Sí, cada vez más Yo considero que amo el arte y lo artístico Porque creo que también es una manera de expresarse y de mostrar lo que uno tenga para mostrar también como actor Y por ende al público y al resto de las personas Entonces si podemos concientizar y hablar y cada vez que se hable más Y representar también diferentes tipos de personajes con diferentes personalidades y elecciones Es un buen lugar para venir a verlo Esta hora estuvo postergada por pandemia y ahora está regresando ¿Qué fue lo que más te costó a vos particularmente durante la pandemia? A mí en la pandemia Digamos que No me costó tanto Estoy muy agradecida porque no fue un periodo que pasé, digamos, malestar o dificultades Porque me dediqué mucho más a estudiar Yo venía trabajando desde los ocho años sin parar Siempre en algún proyecto haciendo Y es como que llegó un momento que dije Basta, quiero parar, quiero estudiar, quiero hacer otra cosa Porque necesitaba parar un poco la rueda de estar trabajando tanto en el ambiente Entonces lo disfruté bastante El estar haciendo clases online y todo esto En el medio me recibí de maestra de técnica vocal Tengo mis alumnos, o sea, me recibí en pandemia Entonces fueron varios logros para mí a nivel personal Obviamente Después si ya hablamos a nivel más global y de todo Fueron momentos muy duros Que bueno, por suerte, por lo visto ahora estamos mejorando Y reabriendo, volviendo a la vida En fin, ¿no? Que somos seres sociales puramente Y nos gusta disfrutarnos el uno al otro Disfrutar de la música, todo esto Así que, re feliz de estar Actriz Cantarte y de vez en cuando bailarina ¿Con cuál faceta te quedas? Muy buena pregunta Tuve una discusión este verano ¿De qué soy realmente? Porque la realidad, yo siempre me Públicamente siempre digo que soy actriz Primero Porque la gente me conoce más como actriz Pero si yo miro mis bases ¿Por qué arranqué a trabajar acá? ¿Por qué me empezó a gustar? Es porque me gustaba cantar Y yo siempre estudié canto Nunca estudié actuación Siempre aprendí más del trabajo Lo mismo la danza Entonces, hoy en día me considero Por más que la gente todavía no me conoce Mi rol de cantante Porque todavía no saqué material mío Pero me considero más cantante Porque es lo que más me forme Y actriz me fue llevando el camino Así que cantante Me quedo siempre ahí A pleno Hace poco leí que vos elegías Tu cara me suena como programa ¿Es por este rol de cantante? Antes que, por ejemplo, Patito Feo Es que son diferentes Creo que yo lo elegí también Por una cosa de disfrute A mí tu cara me suena Me dio la posibilidad De poder mostrarme muchas facetas Creo que lo necesitaba Creo que necesitaba No solo para mí Sino mostrarme para el público En otras facetas diferentes Que no sea un personaje característico Porque era yo Encarnando diferentes cantantes Puede ser que sea por la música Y puede ser que sea también Por esta cosa de disfrute Porque fue muy divertido el proyecto Te hago la última Y te libero ¿Sos de esas personas Que miran el camino recorrido O prefieren siempre Mirar hacia adelante? Miro el camino recorrido ¿Es importante ver Todo lo que pasó Hasta dónde estás? Sí, siempre yo recuerdo Y siempre miro para atrás Quizás es bueno mirar para adelante Y no mirar tanto para atrás Porque depende de qué miras Si uno está mirando Lo malo que te pasó O lo bueno ¿No? Pero como bien hace varios años Que estoy trabajando en terapia Vio varias cosas Desde mi trabajo de chica Trabajé mucho tiempo Y trabajando en mi persona También mucho Es bueno Se mira un poquito para atrás A veces Y bueno Hay cosas buenas Hay cosas malas Como todas las personas Y me gusta también verlo Para también saber Dónde estoy hoy Porque también Lo que considero malo Que no es tan malo tampoco Pero digo Es lo que también Te hace Te fortalece más Hoy en día Invitemos a la gente A ver El Teatro Astral De miércoles a domingo ¿No es cierto? Exactamente En el Astral De miércoles a domingo Variedad de opciones de horarios Los esperamos para ver Kinky Woods Muchas gracias Adiós